No hay más tiempo que perder, tengo prisa por saber Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño No hay tiempo, dame 24 horas más Por eso dame, 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 dame más Ya me das 24 horas más Ya me das 24 horas más Un millón de besos y tu afecto para mí sería lo perfecto Dame más, dame 24 horas más Estoy tan loco por ti Hey, 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 es así Oh, 24 horas en la cama Yo lo siento pero no me basta Dame más, dame 24 horas más Dame, 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 dame más Veinticuatro horas más Dame, 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 dame más Veinticuatro horas más Un millón de besos y tu afecto Para mí sería lo perfecto Dame más, dame veinticuatro horas más Hey, nena, no me mires así Dame, 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 dame Hey, hey, nena, no me mires así Oh, veinticuatro horas en la cama Y quedarnos toda una semana Dame más, dame veinticuatro horas más Si me estoy volviendo loco Si soy solo un tonto, si me dices que me quieres O si tú me mientes, si me subes o me bajas Si me das la gana de tirar por la ventana Toda la semana, si no puedo